Estás en sintonía, en Boricuarife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir, un verano en Nueva York. Música Te levantan de rodillas, tus amigos caprichosos, te llevan para las villas, o a la montaña del oso, luego a la gira del barco, o a la playa de ochiandrillo. Música Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir, un verano en Nueva York. Música El cuatro la independencia, el desfile borinqueño, todo esto parece un sueño, si no gozan con prudencia. Música 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 Oye, no me eches la culpa a mí, échale la culpa a Yuty Barreto, que es el que tiene esto encendido, que es el señor que sabe. Música 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 No hay que llorar, que la vida es carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es carnaval y es más bello vivir cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que está haciendo buena cara y todo cambia No hay que llorar, que la vida es carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es carnaval y es más bello vivir cantando Carnaval Es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, vivir cantando Carnaval La vida es carnaval y es más bello vivir cantando Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense que la vida es cruel, carnaval, nunca estará solo, tiene que vivir cantando Carnaval Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que los contaminan Para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Está tocando la gloria, pa' que baile usted Baile, sola puse el pie, dulce, sola puse el pie Baile Baile, sola puse el pie, dulce, sola puse el pie Tu que decías, que ya no servía, oye tu que decías, que ya no salía Ahora mismo mi amigo yo te vengo a saludar, escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye no puedo sonar Ricardo viene de frente con tu sonido bestial Ahí viene Richie, viene virao como bestial, tocando un tumbao Ahora en paso que está callao como bestial, tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestial, tocando un tumbao Y ahora le dice maelo que está asustao porque viene tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestial, tocando un tumbao ¡Vamos! 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 ¿Quieres salsa? ¡Toma salsa! Oye, ¿quien le toca a nuestra pizza? ¿Ese es una banda? ¡Toma salsa! Oye, ¿quien le toca a nuestra pizza? ¡Toma salsa! 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 africano, esclavos de un español, él les daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro hueco, tomó venganza por su amor, y aún se escucha En la verga, no le pegue a mi negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, esa negra se me respeta, no le pegue a la negra, no se escucha, se escucha en la verga, No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la negra 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 ¡Apienta! 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 Juega los balabundos Oye, oye los trucos Juega los balabundos 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 ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Colorá? Enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón Era Simón en el pueblo El único enterrador El mismo a su propia hija Y tú verás Al cementerio la llevó El mismo acabó la fosa Implorando una oración Y en una mano En una mano la pala Y en la otra el asador Y todos le preguntaban ¿De dónde vienes Juan Simón? Y él dijo yo Yo soy enterrado y vengo Yo soy enterrado y vengo Yo soy enterrado y vengo ¡Ay, ay, ay! ¡Colorá! ¡Ay, dente, rapa, bájame, corazón! ¡Colorá! ¿De qué color? ¡Colorá! ¿De qué color? ¡Colorá! Súbelo ¡Súbelo, Pedro, que súbelo, 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 súbelo ¡Ay, dente, rapa, bájame, cálculo, súbelo, 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 súbelo ¡Colorá! 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 Ustedes no han cantado ¡Colorá! Digan ¡Colorá, por favor! ¡Colorá! ¡Qué rico! ¿De qué color? ¡Colorá! Pues mira, no canten ustedes para ver si... ¡Colorá! ¡Está buena! ¡Y por allá! ¡Colorá! ¡Y por acá! ¡Colorá! ¡Por allá atrás! ¡Colorá! ¡Y por allá! ¡Colorá! ¡Si tu marido te pega! ¡Colorá! ¡Dale golpes tú también! ¡Colorá! ¡Si tu marido te pega! ¡Dale golpes! ¡Tú también! ¡Y si no puedes! ¡Pon la mano! ¡Métele con la sartén! ¡Colorá! ¡Colorá! ¡Azú! ¡Colorá! ¡Colorá! ¡Ccolorá! ¡Colorá! ¡E Thorá! ¡He Thorá! ¡Colorá! ¡Oh, je... ! ¡Colorá! ¡Colorá! ¡ από crees! Colora, muchísimas gracias Piro Colora, zapato que yo me he puesto Colora, y lo boté al basurero Colora, zapato que yo me he puesto Colora, y lo boté al basurero Colora, viene otra y lo recoge Colora, yo me lo puse primero y venga Colora, colora Colora, ay, colora Colora, ay, colora Colora, colora Colora, colora Colora, Colora ¿De qué color? Colora ¿De qué color? Colora Hermanos míos quisiera Colora, ya que me voy a marchar Colora, que no vayan a olvidar Colora, a esta humilde guarachera Colora, ya ven yo me entrego entera Colora, en un manto de capuz Colora, y así que brille la luz Colora, de la dignidad del hombre Por Dios, por Dios no olviden mi nombre Colora, yo me llamo Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Cómo me llamo yo Celia Cruz Cómo me llamo yo Celia Cruz Si mañana yo me muero no se olviden que me llame Celia Cruz Si esta noche yo me muero no se olviden que me llame Celia Cruz Celia Cruz Me llamo Celia Cruz Celia Cruz Mi nombre es Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Ustedes están diciendo que es Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz me llamo Celia Cruz Celia Cruz me llamo Celia Cruz Celia Cruz Para servir a usted, a usted, a usted, a usted Celia Cruz Y a usted, y a usted, y a usted Celia Cruz Cómo me llamo, cómo me dicen Celia Cruz Ahora digan Vemba Colora Vemba Colora, que buena y suave la Vemba Vemba Colora, me gusta mucho la Vemba Vemba Colora, yo no quiero cansarle más con la Vemba Vemba Colora, que buena y suave la Vemba Vemba Colora, que rica, rica la Vemba Vemba Colora, ahora mismo yo me voy con la Vemba Vemba Colora Colora, ¿eh? Esta es la mejor salsa que hará un Puerto Rico Y que lo diga la gente Vemba Colora, que buena y suave la Vemba 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 Que te puedas vacilar Y descargar Timbalero ¿Qué es lo que pasa ahí? Pero que mira, mira, mira Timbalero ¿Por qué estás triste? Si ahorita me dijiste Que me iba a poner a gozar Y a vacilar Timbalero Timbalero ¿Qué es lo que pasa? Que estás tan gallego Parece que tú no quieres tocar ni vacilar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Hoy en la timba no va a sonar Y es porque cuero no tiene ya Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Y hoy en la conga y el timbal Y la campana mamá Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Que vengan timbaleros Que vengan a descargar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Oye, ahora traigo la salsa Y el sabón No viene atrás Timba no va a sonar Cuero no tiene ya La rumba no es como ayer Nadie la puede igualar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Y me voy pa' Catanga África Cuero no tiene ya ¡Ataca Luis Romero! ¡Gracias por ver el video! 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 Y si no quiere cantar eso no importa, la rumba se formará con los rumberos Y si alguien quiere cantar señor que cante, porque nosotros traemos lo importante Rumba buena, timbalero, para que cante el solero Rumba buena, timbalero, para que cante el solero Para que cante el solero, dale un golpe de timbal, rompe el cuero timbalero, con el solero a gozar Rumba buena, timbalero, para que cante el solero Primero se hace el arreglo, se le pone todo el sabor, si no tiene quien lo cante, la letra no llega al pueblo Rumba buena, timbalero, para que cante el solero Esta rumba es pa' mi pueblo, adornada con tambor, y mi corazón se aguita Rumba buena, timbalero, para que cante el solero Y si toca el timbal, angelito el bongocero, Johnny Rivero en la conga, viene repartiendo fuego Rumba buena, timbalero, para que cante el solero Que a tu vera, que a tu vera tu pobre Rumba buena, timbalero, para que cante el solero Rumba buena, timbalero, para que cante el solero Rumba buena, timadero Para que cante el sonero Oye eso, ese es el nene de Don Chú ¡Guayas y color! ¡Vamos! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Vamos! Oye, como hay que bregar en esta vida Soy el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero No se le vaya a olvidar, a usted mi amigo sonero Que sagrada es su misión, de alegrar al mundo entero Soy el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero En unión al timbalero, y la objeta en general Al pueblo pudo llegar, el mensaje del sonero Soy el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero Y con su fuerte sencillo, que se insonó su timbal Acompañando al sonero, puso la gente a gozar Se oyó el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero Se oyó el timbal, el timbalero Y el sonero le canto a toditos los rumberos Se oyó el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero Me voy El brujo Queque 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 Que wildlife Queonce Que 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 A Tu Cuentan que en el tiempo aquel Cuando a principios del mundo Había un viejo iracundo Que le gustaba beber Lo invitaron para el baño De gala y de gran altura Pero él tuvo la frescura De beber caña en un balde La cosa estaba muy buena Pero se armó el vaporón Porque el viejo sabroso Le dio un besito a una nena Lo sacaron de la fiesta Para ver si respetaban Pero el viejo les gritaba Dame mi caña completa Dame, dame mi caña completa Dame mi caña completa Le digo cosas buenas que ese viejo se respeta Dame mi caña completa Ay, lo sacaron de la fiesta Dame mi caña completa Ay, ese viejo se cayó la jeta Dame mi caña completa Porque los pollos no se esperan Con anticipación Ya lo verán Ya lo verán Porque la rumba que yo inspiro Causa una sensación Ya lo verán Ya lo verán Con mi conjunto se baila rico Y de lo mejor Porque mi rumba tiene pimienta Hay mucho sabor Pa' que tú sepas Que aquí está la verdad Estamos en Salsa Salsa Navarra Ahora verán Ahora verán que estamos en Salsa Estamos en la Salsa Sabrosa Ahora verán que estamos en Salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en Salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en Salsa Cuando los pollos los gozan Ahora verán que estamos en Salsa Salsa y salsa es lo que te traigo Ahora verán que estamos en Salsa Salsa y salsa, salsa nada más Ahora verán que estamos en Salsa Pues este ritmo está bien sabroso Ahora verán que estamos en Salsa Y a mí me pone a vacilar La felicidad No hay niña 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 Cuando los pollos ven Ahora verán que estamos en salsa 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 No, 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 no lo compare Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo es de lo mejor Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo es de lo mejor Ahora verán que estamos en salsa Y salsa con salsa de la mejor Ahora verán que estamos en salsa Pues yo te digo que está sabroso Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en salsa Ya lo verán, ya lo verán Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Oye, te digo que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa A la lena, lola, 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 lola Venezuela, oye lo que traigo para ti Cuando yo era chiquito La gente lo hizo la traba A mi tío con el tres En los conciertos que él daba Con un suave movimiento Hacia la interpretación Y decía con a en con En el tres es el sabor Triste el sabor Así sí es, así no es Así suena mi tío Así sí es, así no es Así suena mi tío Así sí es, así no es Así suena mi tío Así sí es, así suena mi tío Cuando yo estaba chiquito Cuando yo estaba chiquito Cuando yo estaba chiquito Y te enveje Ate Y te encena regulating Cuando yo estaba chiquito To Porque le ayudé a un peñón Toque los conciertos que líos Y te enveje deечernos patents a quien la utilizan Y también unا beginnen Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá Escucha el son de Quinta Galaxia 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 Suena, 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 suena los rumberos Así suena mi bebé Que la rumba es lo primero que ves Así suena mi bebé Con mi bailanita rumbero y mi mamá me dio un café Así suena mi bebé Para que cante una rumba, si una rumba canta Así suena mi bebé Así suena Así suena mi bebé Cállate con mi pirazón sincera para usted Así suena mi bebé Para usted Así suena mi bebé ¡Ajá! Truco, tú que sabes trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el mal truco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien pelú Le dijo no traiga trucos No es el mal truco que eres tú ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mí Así le dijo a su tía, se me acaba la energía, pa' levantar el matruco, ay Dios. Un sabio que estaba oyendo, de esos sabios bien pelu, le dijo no traigas trucos, no es el matruco que eres. No es el matruco que eres tú, salta la verja perico, bríncala tú, no es el matruco que eres tú, no es el matruco que eres tú, para que bailes tú y lo vaciles tú, no es el matruco que eres tú. Estás en sintonía, en Boricuaray Radio. Dice, ahí, sal de cada luz, a gozar. Cuando yo cante, cantan todos. Ven, ven, que eres tú, sabana, 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 valeva, que eres tú, no es el matruco que eres tú. Ven, ven a bailar la rumba del club tú, tu mamá, no es el matruco que eres tú. Cuido que allá viene Marumba con Juan Calaluz, no es el matruco que eres tú. Eh, prende la vera y apaga la luz, no es el matruco que eres tú. Ave María que me dice que se fue para la guerra, mambrú, no es el matruco que eres tú. Cu truco, 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 cu Ven, 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 vacílalo tú Fue el patrumpo que eres Siento un bombón, mamita, me estás llamando a gozar Fue el patrumpo que eres Para gozar candela, carmela, te voy a dar Fue el patrumpo que eres No te me salgas pa' afuera Vacílalo tú Fue el patrumpo que eres Es que tú te pareces a fuma chumacú Fue el patrumpo que eres Ya se va Alalala Alalala Pen, 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 pen El ibele, el ibele, el ibele, el ibele, vela, bala Narnia Con mi campana mayoral Yo te invito a escuchar Los acordes de mi campana La campana mayoral El campanero El campanero Te invita a bailar Con esta salsa que yo les traigo Vamos a bailar Con suelo Campana mayoral Me invitaron a una rumba Y me puse a guarachar Se quedó el salón bailando Con la campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral Recuerdo aquellos tiempos Cuando guaracheaba la campana Con Willy Colón Con Héctor Lavó Con Celia Cruz Salsa pa' bailar Campana mayoral Cumbita Panamá Amala cumba la cumbita Panamá Ay que sabrosa la campana Panamá 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 Andalos Almagro Amala cumba la cumbita Campana Mayoral, Campana Mayoral Campana Mayoral, Campana Mayoral Ae, ea, que viva la campana, que viva el bongocero y el ritmo universal Campana Mayoral, Campana Mayoral, Campana Mayoral ¡Se soltaron los caballos de la mañana! Campana Mayoral, Campana Mayoral Tócame la campana, tocame la campana, tocame la campana, tocame la campana Campana Mayoral, Campana Mayoral Campana Mayoral, Campana Mayoral Sigan, huaracheando, la campana Mayoral Raban, Catalán, Pampala, Catalán Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en sintonía, esperemos que este programa, haya sido de su agrado. Será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio, y Manuel Ramos, que la pasen bien, muy buenas tardes.